Vamos ahora con Wendy Guevara, que estrenaron el capítulo 3 de este reality show, que yo lo vuelvo a decir, me parece que no es un reality show, es un detrás de cámaras, siento que el formato está equivocado, no es el formato que, pues, según, porque lo manejan así, ¿no? Como un reality show de seguimiento, pero... ¿En la fiesta del cumpleaños ya? Ya pasó, eso fue el capítulo 2, ahora se estrenó el capítulo 3, en el capítulo 3, ella se va a Cuba a grabar un video musical, y vamos viendo, pues, obviamente, cómo trabajó para grabar el video, cómo trabajaba de madrugada para poder sacar... No fue de vacaciones. No, 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 de hecho, no, los compañeros de ella, los amigos de ella, sí se divertían y se fueron de antro, pero ella no, porque ella no paró de grabar, o sea, ella grababa de madrugada y luego, pues, hay apagones en Cuba, como todos sabemos, y de repente, pues, se apagaba y tenían que parar por horas, y este... y luego tenían que tenerle un aire portátil a ella para que no se le cayera el maquillaje. Porque, o sea, lo que ves es un detrás de cámaras, ¿no? Sí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, y tengo todo el derecho del mundo de decir, sí, porque ya hay que aclarárselo, ¿no? Porque se enoja, Wendy se enoja si decimos una crítica, ¿no? En general. Bueno, pues, a mí, desde mi punto de vista, como espectador, este, porque aparte, Wendy, pues, sí, te lo debo decir, yo pago mi suscripción, tengo todo el derecho de decir si me gusta algo o no me gusta. A mí no me gusta. O sea, tercer capítulo, y sigo confirmando que no está bien estructurado. Siento que está hecho a la y se va. Siento que está muy, muy, de manera muy express. O sea, de, ay, pues, ya salió en, perdón por lo que voy a decir, en chinga, hazte todo. Ajá, hazte todo. O sea, ármate, eh, ¿cuántos capítulos y vamos a sacarle petróleo? ¿Cuántos capítulos son? Creo que son diez. Ok, vamos en el tercero. Vamos en el tercero. Y es como de, vamos a sacarle petróleo a esta mujer. Lo que es una realidad es que no está siendo el suceso que todo mundo pensaba. No, 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 no. ¿Quién habla de ella? No, la verdad, la verdad, no. Y luego los que hablan se enojan, no dicen que publicidad es publicidad, sea bueno o sea malo. Y lo que pasa es que ella quiere que digas puras cosas lindas, porque, este, porque dice, a mí no me importa lo que hablen, pero al mismo tiempo les dice, este, Demi Tragan, vieja argüendera, vieja chismosa. O sea, si te pueden las críticas. El show es para mis fans, dice Wendy. Ajá. Y si te fijas en sus redes sociales, por ejemplo, solo ha posteado una crítica buenísima que hizo un influencer, que ni sé quién es el que la hizo, la verdad, ni conocido es. Este, ah, pero a ese sí lo repostea y lo pone ahí porque dice cosas lindísimas del reality. Entonces, es lo que ella quiere escuchar. Ella quiere que le endulza el oído, ¿no? Pues, con toda la pena del mundo, con un tres capítulos, podemos decir claramente que no está bien hecho. No la estoy responsabilizando a ella porque ella no es productora, pero lo que sí te puedo decir es que está hecho a la carrera y se nota, se nota que está hecho a la carrera. No profundizan en la Wendy que nos gustaba ver. O sea, no ves a la Wendy de la Casa de los Famosos. No, esta es otra Wendy, es otra versión de ella y no siento que sea la más luminosa, ni la más linda, ni la más real. Siento que está llena de oro, de dinero, pero no de realismo. Y entonces lo que tú buscas en un reality, al menos, es que o aparenten ser reales o lo sean. Digo aparenten porque la mayoría de los realities no son reales. Es rica, famosa, latina, todo se veía aquí tan bien que estaba actuado, pero era divertido. Al menos se entretenía. Es de Jenny Rivera, era muy divertido. Ajá. Era Jenny, porque era con su familia, con sus hijos, se iban a comer a los restaurantes. Sí salían partes de su trabajo, pero era muy divertida la Jenny. No era un detrás de cámaras. Ajá, no. Era un reality show donde cada figura que la rodea hace algo. Y había, por ejemplo, me acuerdo de uno de que, ay, ahora voy a dar un concierto en el Kodak Theater en Los Ángeles. Ajá. Y la vez que está haciendo su maleta, miren, me voy a llevar estos aretes, pero son bien chafas, ¿eh? No crean que son, de verdad. Y tú ves los aretes y parecen costosís. O sea, te enterabas de cosas muy padres de Jenny. O el capítulo donde, por ejemplo, le pone un alto a Chiquis Rivera. Ajá. Y le dice, deja de gastar tanto dinero en zapatos. Era lo que tú querías ver de su familia, ¿no? Ajá. Tú quieres ver aquí cómo se lleva con sus papás, esta Wendy, ¿no? Exacto. Cómo se lleva con las perdidas. Correcto. Con su manager. ¿Cómo qué piensan ellas de todo lo que pasó en la casa? Yo me acuerdo de ese capítulo, por ejemplo, del reality de Jenny Rivera. Es un capítulo donde dices, claro, pues ella gana mucho dinero, pero tampoco quiere que se malgaste su dinero. Y le dicen, no, 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 deja de gastar y te voy a poner un límite en la tarjeta de crédito y soporta, panzona. Estaría padre, por ejemplo, en el de Wendy. Mira, ya estoy confundiendo. A ver, enfrenten a las perdidas con Wendy. A ver, ¿cómo es que ahora en el cartel dice Wendy y no dice las perdidas como hace tres meses, cinco meses? Ajá. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué pensaron de eso? Es que en el chat nos lo dijeron muy bien un día. Es más reality los en vivos que ellas están haciendo en YouTube que el propio reality show. O sea, es más real y más genuino como cuando están comiendo, cuando hablan. Wendy sigue haciendo muchos en vivos en su canal. Eso es más real. Lo que estamos viendo ahí sí es la Wendy, la Wendy honesta. Pero la Wendy que estamos viendo acá, además de que hay una cosa muy cierta como lo que nos pone aquí. Cuando le hablan de Marlon se enoja y dice que quiere pegarles a la prensa. Es que por todo se enoja. Es que por todo se enoja a Wendy Guevara. O sea, por todo se enoja en el reality show. Es enojo tras enojo. Con solo está haciendo rabietas, ¿no? Deberían de ponerle como... Se convirtió en una drama queen. Exactamente. Por ejemplo, yo estaba viendo que en una revista de Guanajuato sí va a una, como a un cóctel. Pues porque le ponen, ella ni siquiera está en la portada. Ponen en la portada de la revista Marlon. Y yo me pregunto, ¿y por qué en lados está Marlon en una portada? O sea, ¿en qué momento se ganó estar en una portada de una revista? Lo hacen para convencer a Wendy, para darle por su lado a Wendy, ¿no? Entonces, esas cosas tendría que captarlas la cámara. La cámara tendría que ser indiscreta. Y perdón, tendría que incomodarla. Si esto es un verdadero reality, tendrían que incomodarla, ¿no? Pero no ser este reality superficial que estamos viendo. Pues por eso nadie lo está viendo. Bueno, sí. O sea, yo lo veo por chismoso. Por chismoso porque hablamos de eso. Dice que los de Vicks le han dicho que sí va muy bien el reality. Pues bueno. Pues también le quieren dar... Es que le endulzan el oído. Todo el tiempo le están endulzando el oído. Pues sí, pero quien está peleado con su bolsillo, si no están teniendo resultados, ¿tú crees que todavía voy a endulzarle el oído a esta? Pues no. Pues quién sabe. Total que, a ver, ayer apareció la máscara. Sí. Ahí estuvo bien a secas. Tampoco es como, ah, wow. Estuvo bien a secas. Fue una más de los investigadores durante el primer programa. Y ahí se acabó el chisme que había dicho Gabo Cuevas. Ajá. El reportero de Flor Rubio había dicho que Wendy no había asistido. Y se acuerdan que yo hice una investigación. Y sí había asistido. Y sí había estado. Y no habían tenido problemas. O sea, ella no les dio problemas a los de la máscara. No, se portó linda ahí. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Y también él había dicho que no había asistido. Y ahí se le tumbó su chisme, ¿no? Ajá. Estuvo mal. Lo informaron mal. Te informaron mal, ¿no? Sí, porque ayer se confirmó. Y aparte ya lo hemos dicho aquí. Oye, luego ya se confirmó que Wendy efectivamente no va a estar toda la telenovela de Juan Osorio. Hará una participación especial, una participación pequeña. Y estará Coco Máxima. Coco Máxima. Que si es actriz, ha estado en El Señor de los Cielos. Si es actriz, es trans. Ajá. Porque luego la gente decía, ay, ¿por qué la ponen? ¿Por qué no ponen mujeres reales? Porque el personaje va de eso. Es una mujer trans. Es la que hicieron en Colombia, ¿no? La Alas Spa. ¿Es esa? Sí. No. ¿No? No, porque ahí ella es la protagonista. Y aquí ella no va a ser la protagonista. La protagonista es Claudia Martín. Pero también se trata de que pone un spa. Ahorita estaba yo leyendo la... Se supone que es original. Pues igual y en México no le dieron el primer crédito a la trans. O van a ser mezcla. Ajá. O sea, van a mezclar la Alas Spa con otra. ¿No creen que una historia trans pueda ser protagonista de la historia? Sí, porque ella es la mejor amiga de la protagonista. La protagonista es Claudia. ¿Cómo se llama a mi amor por con... El amor no tiene receta. El amor no tiene receta. El amor no tiene receta. Porque la pareja de Coco Máxima será Nicola Porchela. O sea, Nicola Porchela sí va a estar en la telenovela y su pareja va a ser Coco Máxima. Y la tercera en Discordia parece, por unos cuantos capítulos, será Wendy Guevara. Pero sí va. O sea, sí va con una actuación especial. Sí, pues ahí vas. Que sí ese, aquí lo estoy viendo. A ver. Amor sin receta será un remake de la telenovela colombiana La Alas Spa, la cual cuenta la historia de una chica trans y un corredor de bolsa muy exitoso. Lo que yo creo o supongo es que no le dieron el protagónico a la pareja de, a la trans, sino que a lo mejor pusieron una pareja cis como protagonista. Ok, y bajaron al... Basaron al segundo término. O sea, originalmente lo que dices es que Claudia Martín tendría que ser la chica trans, el personaje de Claudia. No, o sea, la que iba a ser... Porque Claudia es la prota. Entonces, Claudia tendría que ser la trans, pero no. El personaje trans es la amiga. Y le bajan protagonismo. Eso es lo que estás diciendo. No, lo que yo creo, supongo, es que escribieron un protagónico para Claudia Martín y otra persona y le dieron menos importancia a lo que era la pareja trans. Ajá. Pero si es un refrito. No, pero es que nomás estoy especulando, no la he visto. Ajá. No sé. Bueno, entonces Coco Máxima ya está ahora sí que en el candelero. Coco Máxima. Hay mucha gente que ha estado también atacándola porque dicen que ¿por qué Wendy no va? Oigan, dejen de atacar a la gente nomás porque sí, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene? Que Wendy no va y que ella tendrá el personaje. Wendy no quiso ir. Ajá. Mira, dice, bueno, tenemos varios super chats, el Demasiado dice, el hecho de que estuviera la serie y el podcast de Raquenel ayuda a tener un ping-pong de ideas y que se hiciera una buena combinación sin querer, es cierto, es cierto, veía un capítulo y luego me iba al podcast y entonces ya como que decía ah, mira, aquí está Raquenel, está tomando el evento a la Trevi por esto y por esto. Sí, como que las versiones estaban de alguna manera distantes en algunos momentos, en algunos otros coincidían y finalmente como que combinado con uno y con el otro haces tu propia versión. Y lo que es padre es que, bueno, es que nosotros ya la vimos, ya la terminamos, pero está al aire y entonces los que están viendo el podcast lo pueden... Sí, al aire, la televisión abierta le faltan cuatro semanas. Nosotros ya la terminamos porque en VIX subían cinco capítulos cada viernes y ya se acabó para nosotros. Demasiado otro super chat, dice, Polita y Kimberly no querían aparecer porque no se llevaban bien con las otras amigas de Wendy. Las invitó a lo de VIX y ellas no quisieron ir. No, no, no. ¡Gracias!